Y de la vida misma, historias de diarios, segura real, esto es real, y para ti, Davis Bravo, lleva. Amigo mío, todo era tan perfecto, aún la llevo muy adentro, no me resigno a su adiós. Amigo mío, lo mío es una locura, me enredé con una arpilla que ha engañado más de dos. Yo me casé con una hermosa doncella, una dama de historietas, y hoy me deja mal de amor. Yo te confieso que dejar donde he podido, cada beso destructivo, alguna huella me dejó. Ella fue en mis brazos la mujer que yo soñaba, y yo su fiel esclavo, se fue loco por amor. Ella es en mis brazos, llena del sexo, pero casada, que con dosis de locura me hizo adicto de su amor. Soy su amante seducido, muchas veces reprimido por mi propia pasión. Son dos historias separadas, compartidas, definidas por alguna mujer. Cual descarada asesina del amor, la quiero y que, ahora entiendo que por alguien me dejaba. Es mi castigo quererla yo. Alguien calienta su lecho y le ha jurado la luna, pero nadie la ama, como la amo yo. Alguien no entiende que es luba y que por sexo me busca, pero nadie la ama, como la amo yo. Fui el guardián protector de sus sueños, yo calentaba su cuerpo con fuego. Ella fue en mis brazos, la mujer que yo soñaba, y yo soy un fiel esclavo, ciego y loco por amor. Ella es en mis brazos, llena del sexo, desenfrenada, y yo adicto a su cama, dispuesto a morir por mi adicción. Ya te he escuchado, mal amigo, y no he venido a hablar contigo, solo quiero una confesión. Son dos historias compartidas, y por eso te confieso, ella es la misma mujer. Sí, ¿acaso piensas que no lo sabía? Perdóname, hermano. Ya calla, mal amigo. Su edicto a su cama, a sus besos, a su cuerpo. Ella es mi dama de historietas, pero falsificada. Goodbye. No quise envenenarme con sus besos, pero su boca pequeña es el veneno más mortal. ¿Cómo pude enamorarme de una bruja, maniática, insensible, tan bella y tan fatal? Ay, 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 soy su amante, seducido, muchas veces reprimido por mi propia pasión. Ay, 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 no te preocupes, mal amigo, aunque esta guerra la he perdido. Ya sé lo que ella es, perversa, traicionera, cruel, descarada, asesina del amor. La quiero y que, ahora entiendo que contigo me engañaba. Es mi castigo, la quiero y yo. Mal amigo, todo era tan perfecto. Aún la llego muy adentro, no me resigno a su adiós. Gracias. Gracias. Gracias.